Al Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, remitirán todo el acervo probatorio recopilado por las autoridades sobre los responsables de los desmanes en la Universidad de Córdoba y les solicitarán priorizar la investigación para identificarlos y judicializarlos. Esa fue la principal conclusión del Consejo Extraordinario de Seguridad realizado este mediodía por las autoridades locales, policía y ejército, tras las alteraciones de orden en público registradas en la tarde del martes 30 de octubre, generadas por sujetos encapullados frente al alma mater. Vamos en la tarde de hoy a firmar una carta conjunta dirigida al señor Fiscal General de la Nación, el doctor Néstor Humberto Martínez, donde le vamos a poner de presente la situación que se está viviendo al interior de la Universidad de Córdoba. Decirle que tenemos ya un material probatorio bastante importante, tenemos suficientes pruebas, tenemos ya varios elementos que pueden dar con el paradero de las personas que están detrás de estos desmanes y le estamos pidiendo a la Fiscalía resultados oportunos, rápidos para poder capturar a estas personas, porque lo que no podemos permitir, vuelvo e insisto, es que unos pocos terminen dañando la tranquilidad, la confianza que debe reinar en una universidad y en una ciudad como Montería.